TENEMOS QUE PASAR POR LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE, BOLO, DE SERVICIO. Hay que levantar combustible para el generador y para la camioneta mismo. Oh shit, zombies malditos. Vamos a surtir esto acá. Pasar desde el surtidor. Preciso tomar, fumar. ¿Todo lleno esto? Sí, los dos están llenos. Inmustible para acá. Tengo 70 kilos ya ocupados, boludo. Creador de batería. Las gaseosas. Bien. Después adentro ponemos adelante, ponemos las medicinas en el botiquín. Tenemos que llevar una leche esta. Lástima. Ah, otra cosa que tendremos que haber lo... Bueno, vamos looteando después. Esta que habíamos dicho hoy, la nevera portátil. Para poder conservar los alimentos un poquito más, boludo. Los alimentos frescos. Un poco más de tiempo. La bombona es para la barbacoa, así que agarramos. Tenés pensado... Sí, quiero volver en algún momento a la base militar. Principalmente porque pueden haber vehículos interesantes allá. Y armas. O espero que hayan armas. La otra vez que fuimos no había nada. Pero por ahora no. Pero bueno, la música es de Last of Us. No sé, un pomo no se ve mierda a ninguno ahora. Las luces no ayudan tampoco. Bueno, pero tenemos... Tenemos bastante bebidas. Tenemos generador. Tenemos barbacoa. Estamos bastante completos. El problema es que claro, a medida que nos vayamos moviendo... La comida se va a ir al carajo. La bebida también. El vehículo más se va a desgastar porque es lo que más vamos a usar. Tenemos dos opciones. O dejar que se rompa bastante el auto y cambiarlo. O irlo reparándolo de a poco. Vamos a ir avanzando hasta llegar acá a la parte de... Donde hay un montón de autos destruidos. Que no sé si será igual en todas las partidas. Creo que sí. Y ver si podemos... Si hay algo ahí interesante. ¿Dónde podemos ir ahora? Creo que voy a mirar... En esta partida voy a mirar más el mapa de lo normal. Por lo menos para... No sé. Plantearnos objetivos. Por agua no nos podemos preocupar. Porque... Vamos haciendo parados por lagos. Agarramos el agua. Metemos la barbacoa. Hacemos una fogata. Y pum. Agua hervida. Llenamos botellas. Llenamos botellas. Y tenemos agua ahí. Comida... Por ahora al inicio de la partida vamos a ir... Looteando un montón de comida enlatada de eso. Después... Cuando se corte la luz... Gran parte de la comida se va a pudrir. De los locales y eso. Pero... Podemos pescar. Podemos cazar. Etcétera, etcétera. Uy, hay un fucking camión ahí, boludo. What the fuck? ¿Está bien? Lo que sí quiero hacer es cambiarme esta maldita ropa ridícula que tengo, boludo. ¿Esta camioneta? Está en tremendo buen estado. A ver. Ok... Estaba casi, amigo. Un pixel. Amigo, ¿está nada? Se va a romper. Voy a probar la del otro lado, ¿eh? La horquilla se mueve un pixel. Igualmente no da. Ay, el maldito reloj. En serio. La puta alarma de los huevos siempre me termina jodiendo. Dale, boludo, que necesito concentración ahora. Es increíble el maldito reloj. ¡Cállate! Listo, abierto. No tiene la llave. Ahora el camión este que tiene. No tiene llave. Tiene llave. Y tampoco acá. Ok. Casi todos están todos rotos. Vamos a tirar a Muldraud. A ver si hay algo interesante por allá. What the fuck? Es un auto de cyberpunk, ahí, ¿no? ¿Boludo? Vamos a agarrar acá, ¿eh? Acá está en servicio. Vehículo. Acá no necesitamos lootear nada por ahora. Estamos completos. Uy, acá vamos a poder lootear la comisaría, boludo. Ok. Podríamos intentar lootear la comisaría. Hay que tratar de... Mover todos estos zombies. ¿What? ¿Ya tengo sueño otra vez? Oh, no. Ok, esto va a ser imposible entonces. Esto va a ser fucking imposible si tengo sueño. Ah, amigo. Mirá la cantidad de... ¿Por qué vienen desde tan lejos? Vengan, vengan. Te juro, justo se me frenó un poquito el vehículo. Te juro que pensé que se había roto algo, boludo. Pero ta, después me di cuenta que era una puerta. Ok. Ya no vamos a volver por este mismo lugar. Ahora vamos a esperar que vengan con la última bocina esa. Y vamos a pegar la vuelta. A ver cómo podemos ir ahí. Pero limpiar ese lugar no va a ser buena idea porque estamos cansados. A ver si hay alguna manera de parar acá sin llamar mucho la atención. Acá, por ejemplo... Viene solo uno de allá. ¡El fucking helicóptero! ¿En serio, brody? No, man. Si yo me quería bajar ahí. Hijo de puta. Va a ver que el helicóptero es ese, ¿no? Porque decime, si me venís a ayudar, bueno. Pero no. Viene a joder nomás. Oh, shit. Nos vamos a mantener en movimiento sin bajarnos. Pero ni en pedo, eh. Mejor sal de la ciudad también. Sí. Es una buena salida de la ciudad, eh. Por lo menos para no romper tanto la camioneta. Pesado. No. Eh... No me vale que tenemos vehículo para movernos rápido. Se puede? No, pero él dura más tiempo, ¿verdad? Ahí viene, ok. Hijo de puta. Oh, shit. Ok, se está yendo el helicóptero, ¿no? Están yendo para allá ellos. Bien. ¿Volveremos? Lo que pasa es que no viene otra vez, ¿no? Hijo de puta, viene otra vez. Dale, brody. Pesado que sos. Bien. Estamos increíblemente cansados, boludo. Espero que se haya ido del todo el helicóptero. Que no vuelva. Necesitamos descansar. Esa fue la segunda pasada, ¿verdad? No creo que vuelva ahora. Tiene alguna función en el helicóptero y molestar. O sea, es como un evento que te mueve los zombies y... Y hace que quede complicado. Bueno, creo que acá no van a haber zombies, ¿eh? Me da un poco de cagazo los bosques acá en la vuelta. Bien. Me queda una horquilla sola. Hay que poner las cosas en el botiquín. Voy a esperar un ratito para dormir. Ay, tendré que haber tomado leche esta porque va a dejar de estar fresca. Por eso necesito la nevera portátil, boludo. Las botellas vacías. Hay que usarlas para... Vamos a llenarlas de agua. Despertador a las 12. No me caigan en un zombie, boludo. Por favor. Bien, nos levantamos tempranísimo, boludo. De las 7. Lo primero que quiero hacer es ordenar un poco el inventario para no estar todo el rato con sobrepeso. Y así mismo liberamos solo 2 kilos, boludo. Ah, tengo el hacha, ok. Ojalá el helicóptero haya movido un poco los zombies. Estaría bien. Lo que podríamos hacer es pasar... Es que hay que dejarle la camioneta bastante lejos, boludo. Para que no rompan las bolas. Debro de... Mirá ese camión, amigo. Eso puede estar bueno, ¿eh? Imaginate la capacidad que va a tener eso si está en buen estado. Podríamos intentar lootearlo después. ¿Ya pasé en la comisaría o no? Ok, la comisaría está. No está por acá, ¿no? Opa, este lugar está bastante... A ver. Un segundo. Que creo que... Podemos ir tirando acá, ¿eh? Esos se están viniendo para ahí, pero son poquitos. Bueno, me gusta porque están todos separados los que se vienen. A ver. Bueno, excepto estas dos señoras. Bueno, el señor y la señora. Perfecto. Están bastante cerquita. Tratar de... A ver si puedo separarlos acá. ¡Oh! ¡Vení! Eso. Y a ver si puedo pegarle a esto. Perfecto. Nice. Uf. Ok. Ya por lo menos estamos en un lugar bastante decente. Ahora hay que ir limpiando de a poquito. Y llegar ahí. Le voy a poner pilas a la linterna por las dudas que... Me voy a llevar una pila extra. ¿Ese coche de la poli está bonito? Sí. Ojalá que esté decente de... De mecánica. Bien, este me vio. Ese tiene chaleco. Me gusta. Lo que necesitamos encontrar ahora es la llave de la armería. Me olvido de hacer las lanzas, boludo. Las lanzas son... Las lanzas son muy útiles. Porque... Como ahora tenemos que tratar de matarlos por separados. ¿Verdad que este tiene la llave? ¿O? Esta quizás. ¿Eh? Uy, vamos. ¿Llave? Igualmente no sé si tiene armería esto. Baño. Ahí puede tener algo. A ver si está abierto. No. Forzar cerradura. Intermedio. Podríamos intentar abrirla así. O buscar una palanqueta. Ay, yo no agarré las palanquetas. Ah. Me olvidé que tenía herramientas para desarmarla, boludo. ¿Se puede explotar la puerta? No, pero se la puede desarmar así. Crossbow. Este es diferente al que yo tengo. No. Es igual. Ya tengo allá. Así que no lo voy a... Estuche de armas tiene un cargador nomás, ¿no? Cargador del 44 sin bala. Y me voy a agarrar las balas del 9 milímetros, te digo. Revolver, pólvora, 308, el 45. El revólver es del 45. Pero el ruido que debe hacer ese revólver debe ser una locura. ¿Qué munición usaba mi arma? ¿Era del 45 o 44? 45, si es una 9-11. Sí, 45. Bueno, la verdad que no sé si valió mucho la pena venir acá. Pero nos quitamos la duda también. De qué había. Muy rapidito el camión ahí. Antes de dormir y eso. Voy a tomar unas vitaminas a ver si me quito un poco. Ah, la pólvora, mirá. El revólver también. Sería bueno un cafecito ahora. Pero está. ¿Era en ese estacionamiento que estaba? No, ¿no? Estaba más acá. Uy, está más lejos de lo que yo pensaba. Fuck. Oh, shit. Y acaban de disparar para allá. Y los zombies van a empezar todos a ir justo para donde tengo que ir yo, boludo. O sea, es un chiste, ¿verdad? O sea, podría ir tranquilamente limpiando de poquito. Pero el problema es que tengo sueño, boludo. Vamos a probar ir al vehículo. Si no, intentamos dormir adentro de la comisaría. Que está libre. Está limpio. Cuando se infecta una herida, ¿ya estás contaminado o muerto? No. Cuando las heridas se te infectan acá, tenés que desinfectarlas. O mejor, desinfectar antes, cuando estés lastimado, para evitar que se infecte. Lavarte el cuerpo. Pero el problema es cuando un zombie te infecta. La única manera de darte cuenta si estás infectado o algo es viendo si el personaje se enferma, si tiene fiebre, empieza con mareos, ese tipo de cosas. Y si justo eso, si los mareos y todo eso empieza después que un zombie te lastimó, es porque estás infectado. Oh shit, hay un montón de zombies ahí. A ver, vamos a comprobar si la niebla me ayuda o no. Oh shit. Oh shit. No, uno me vio... Sí. Ah, va. ¡No! ¿Me está jodiendo otra vez el reloj? ¿Siempre es lo mismo? Apágalo, apágalo, apágalo. Pasa que no veo si... Que tengo adelante, boludo. Siempre en los peores momentos, amigo. No hay una vez que el fucking reloj no suene en un momento y... Es que es increíble. Frankie, nos vamos a sprintar. No pasa nada. Está todo bien. La hora de la muerte. Es increíble, boludo. Tratar de perderlos, a ver. Podríamos agarrar lo bueno que los movimos un poco. El problema es que en el camión allá está lleno de zombies. ¿Cómo carajo hacemos para limpiar eso, boludo? Bien, están viniendo ahí. Vamos a tratar de cruzar para el otro lado, a ver si... Pasa que... Muchos se habrán quedado ahí en ese lugar. A ver. Uf, ese lugar está imposible para pasar. Vamos a tener que pasar por este lado nomás. Oh, bueno. ¿Intentamos limpiarlo de a poco? Vamos a modo hacha y... Y lo vamos llamando de a poco. Que son demasiados, boludo. Eh... Rápido. Bien. Ay, me asustó. Pensé que venía de atrás este otro zombie. Y ahora... Va. Barra la llave. Nos subimos al asiento este. Nos cruzamos al otro. ¡Los de puta! Vamos a tratar de cruzar para acá. Porque ahora se van a venir todos de este lado, boludo. Todos los que están allá se van a venir para acá. La idea es cruzar por el otro lado. Oye, sí que lo escucharon todos. Vienen de acá también. ¿Sabes qué? Vamos a pegar una vuelta en el vehículo ahora. A ver qué... Qué vemos. Si los movimos mucho. Sé que se van a desordenar ahora por el ruido de mi vehículo. Pero no pasa nada. ¿Posar una zona más cercana al camión? Sí. Hay un montón acá ahora. Un segundo. Vamos a ir andando por este lado. Capaz que podemos llamarlos... Tratamos de alejar. Un poquito. Y vamos a pegar la vuelta ahora. Un poco por acá. Ah, mirá. Ojo que esto está bastante libre acá. Creo que se fueron un par para el... La bocina, ¿no? Ok. Estos se juntaron todos ahí. Justo al lado del camión, amigo. Ok, pero estamos más cerca de él, ¿eh? Estamos más cerca. Podríamos ir limpiando estos acá, te digo. Son las 17.50 ya. Me va a dar sueño en cualquier momento. Más gente adentro. Volví a ir al chat, boludo. Había escuchado, pero pensé que estaba adentro, man. Hay gente de este lado acá. Uy, la cantidad que hay ahí al lado. Justo al lado del camión campeando, ¿eh? Bueno. Creo que no queda otra que ir limpiando. Vamos a llamar de a poquitos. Si este camión no llega a tener llave. O llega a tener llave y está en mal estado, me voy a poner muy triste, ¿eh? Porque hace como tres días en game que estamos tratando de llegar a él, boludo. Uf. Oye, qué susto, boludo. Me estoy cansando. Oh, shit. Para poder volver. Oh, se están acercando todos ahí, boludo. Oh, no, 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 no. No, man. Ah, yo no puedo creer. Ok, vamos a traerlos para acá y vamos a tratar de perderlos en los árboles. Justo estoy cansado, eso es lo peor. Acá. Bien. Voy a tratar de rodear hacia el vehículo. Se quedaron ahí, se quedaron ahí. Perfecto. La cagada es dormir. ¿Dónde carajos dormir ahora? Son las ocho ya. Oh, shit. No puedo esperar a encontrar una casa rodante, boludo. Así por lo menos dormimos bien. Bien. Por ahí te, brody. Limpiamos a esto y quedamos chill. El problema es limpiarlo, ¿sabes? Bien. No, ay, amigo. Le re, le re, le re, le re, le re. ¿Sabes qué? Tengo una gana de prender ese vehículo. Y empezar a pasarlos por arriba como un campeón, ¿eh? Es que, hijos de puta. Sé que no me pueden utilizar el vehículo para esto, pero... No. Para la madre. No. Vamos a probar a dormir acá. Ahí creo que no pasan, ¿no? No, a dormir que ya son un I-40. A ver. No, no pasan. Por adelante no creo. Ok. Agarrar la bebida. Y bueno, por la mañana looteamos eso. Tratamos de llegar al maldito camión. Y, por favor, desactivar la alarma antes de salir. Porque ya se me está haciendo costumbre de que suene cuando no tiene que sonar la alarma. Oh, shit. Oh, shit. Menos mal que paramos en el vehículo bien. Se quedaron atrás. Es buena esa, ¿eh? La táctica de dormir ahí. La cagada es que, bueno, el personaje no duerme bien, ¿no? Tipo, el descanso no es bueno. Pero por lo menos dormí seguro en cualquier lugar. ¿Qué? La verdad que las lanzas son un colapso, boludo. Bueno, vamos a tener algo de comida acá. ¿Dónde está la puerta de esto? ¿Dónde está ventana de esto? No, no puede ser, ¿no? Tiene que tener una puerta. Me van a escuchar, boludo. ¿No? Por favor, que este maldito camión... Dime que tiene llave. Oh, por Dios. Lo que laburamos para llegar acá, ¿eh? Si querés verle al lado positivo... Tenemos un lugar lleno de comida para lutear libre. Sin NPCs, sin zombies. Si querés verle al lado positivo. Si querés verle al lado negativo... Hace como tres horas que estamos intentando lutear ese camión. Otra cosa... Lo que podríamos hacer es tenerlo en cuenta para cuando subamos... Mecánica y electrónica. Electrónica principalmente. Que creo que tengo que tener nivel 2. Tenemos ese camión ahí para hacerle un puente. Y poder... Poder agarrarlo. Pero te aseguro que de aquí a que lleguemos a nivel 2... Habremos muerto 3 veces. El personaje tuvo un hijo. Y seguramente hayamos encontrado otro vehículo mejor. Bueno, por lo menos vamos a lutear este lugar. Y ya tenemos algo de comida para seguir el viaje. Uy, amigo, un montón de comida para preparar. Para preparar comida tenemos... La barbacoa. Con gas. Tenemos el generador. Tenemos el dispensador de agua. Para reabastecer el dispensador de agua... Hacemos paradas tranquilamente en los lagos. Agarramos agua. La hervimos. Y pimba. Ready for the action. Será que yo le di palo, pero... Impresionante este vehículo. Ok. Las ruedas están en buen estado. 26, 22 y 31. Hay que inflar la rueda adelante. Pero en realidad está todo bien. Las luces nos perdieron mucha salud. No tendría que haberle dado tanto... Tanto palo al vehículo. Está muy bien de... De estado, boludo. Si hubiéramos seguido con la camioneta... Vieja aquella... Estaría en mucho peor estado. Tengo muchas ganas de ir a lutear... Un poquito más al norte después. Aunque hay mucha cosa para lutear acá. El problema de este lugar... Es que está... Inundado de zombies, boludo. Esa es la cagada. Tenemos mitad de tanque. Tengo 2 millones extra de combustible. Tengo 3 millones extra de combustible. Ok. Voy a fumar un poquito. A ver, no tengo bolígrafo, ¿verdad? No, creo que no agarre ninguno Tendría que haber agarrado alguno ¿Sabes qué voy a hacer? Vamos a ir un poquito más al noroeste Y después vamos a ir al oeste No, al noreste ahora Después nos vamos más al oeste Y quiero ir a lootear lugares Quiero recorrer lugares que no he recorrido todavía, boludo Leche... Se me va a terminar pudriendo la leche esta, boludo Por eso necesitamos la nevera rápido O sea, la portátil, no la... Porque tengo la mini nevera, creo que se llama Que va con electricidad, con el generador Vamos a ir tirando hacia acá Y ver qué encontramos Porque hay unos lugares ahí, unas casas un poco alejadas Estaría bueno lootearlas a ver qué se encuentra Bueno, y otra cosa Estaría bien encontrar alguna casa rodante Mi combo perfecto sería Una camioneta grande Más una casa rodante Ahí sería perfecto, boludo Yo tengo sueño What the fuck Yo no creo que estaba teniendo eso antes, boludo ¿Sabes qué? Antes de llegar a algún lugar Vamos a preparar cosas Vamos a dormir Después seguimos avanzando Ya tengo sueño, boludo ¿Sabes qué voy a hacer? Vamos a hacer esto Ya que tenemos... Vamos a pasar la noche acá ¿Dónde está la barbacoa? Creo que está en el fondo Vamos a hacer café Ya tengo sed, boludo Qué locura Voy a cenar taza Ahora va el café Voy a ponerle azúcar Ah, mirá, se puede preparar Con té también Menos 12 de cansancio Me quita mucho más cansancio que el que preparé ayer Ah, lo que podremos hacer es cocinar algo en realidad Porque tenemos que esperar sí o sí Así dormimos Y el otro día Looteamos tranqui Echen a las botellas de agua Arroz Ah, tengo olla Tengo cuenco Vamos a poner agua en el cuenco La pasta hay que ponerla... Ah, no, tiene que ser solamente en la olla No agarre olla No me digas No, no agarre olla, boludo Bien, hay que conseguir olla también Qué pelotudo Así que hay que conseguir olla Hay que conseguir la nevera portátil Vamos a aprovechar y vamos a hacer horquillas Para lockpickar Vamos a hacer todos Voy a lavar la ropa El cuerpo ¿Cómo está esto de agua? Está casi lleno, ok Necesito un cuaderno Que creo que tengo cuaderno ahí Y hay que conseguir un bolígrafo ahora Así anotamos y tenemos todo anotado Lo que necesitamos lootear Sin olvidarnos Al menos para mí Que yo siempre me olvido de todo Bueno Vamos a dormir Por eso quiero la tienda de campaña Porque creo que podemos dormir Se duerme mejor, boludo Que dormir adentro del vehículo Bueno Acá ya Vamos a acelerar un poquito Con tal de no cruzarme No toparme con ningún auto roto Oh shit Esa podría haber sido nuestra muerte No pensé que viniera Una curva ahí ya Bueno Vamos a ir un poco más controlados Ahora en el tema de velocidad Te digo No quiero morir o no Acá a la derecha Tenemos que cortar Acá creo que está todo bloqueado Por vehículos también Muy bien Y creo que hay una entrada Que nos lleva A Déjame bajar a revisar acá Están todos los vehículos Porque antes la pasada Era por el lado de arriba Tiene pinta de que está libre También Vamos a eliminar esos zombies ahí Porque si me llego a trabar O algo acá Ya pasé Un mal rato El otro día Como estos Están acá Me van a escuchar Seguramente me van a seguir Así que De una manera u otra Es bueno limpiarlos Porque creo que Donde tenemos que parar Está un poquito acá abajo Seguramente me van a seguir Tiene una pistola Un revolver tiene Mucho bueno por atrás Uy este tiene una tonfa clavada Casi me giro sin querer Solteé el botón derecho Sin querer ¿Será que tiene combustible eso? La tremenda me va a tomar Solo un ratito hoy Bien Vamos a ir a buscar los bidones Vamos a agarrar un bidón En realidad ya podríamos parar Voy a apagar el vehículo Y vamos a llenarlo de combustible también Así que vamos Oh shit Espero que no me haya escuchado Muchos zombies de acá adentro Mira de combustible Hola Fiori Buenas tardes A ver si puedo sacarle Combustible a esto Mecánica Push No, no tiene combustible Bueno es por acá abajo Que está el lugar este Si Acá menos Creo que hay comida Y todo acá abajo Ya tengo sueño Ok Tenemos el café adentro Habría que calentar este café Vamos a calentar Si encontramos algún lugar Ahora donde calentar En alguna cocina o algo Listo Si no Tenemos que bajar la barbacoa Y hacerlo ahí Shit Aquí está arriba de ella Ahí va Si cocina tiene que ver acá Sí o sí Porque es un lugar De comida ¿Sabes lo que falta? Que tenga alarma este lugar Vamos a comprobar si tiene alarma Primero Oh shit No te puedo creer Hay alarma ¿Cómo supiste que tiene alarma? Porque a mí siempre me tocan las alarmas Es increíble Tengo un imán para las alarmas Vamos a lootear en la vuelta Y lo hacemos por último Looteamos el lugar por último Quiero tomar el café caliente Porque creo que Me aumenta un poquito las Los buffos que me da Prestame Prestame tu Casco Me gusta más que el mío Por lo menos cambia un poco Vamos a ver si acá hay algo para Hay cocinas Para hacer cerradura No tiene Uy ¿Y si esto tiene alarma? Ya sería el colmo ¿no? Que dos casas en el mismo lugar Tengan alarma Ok Malas decisiones Que me pueden matar Activar la alarma Al otro edificio Ah Tenés razón Me preocupa que tengo sed Tengo poco sobrepeso Y me voy a Empezar a cansar Todo ahí Zombies Al lado de la parte Del conductor ¡Entra boludo! ¿Por qué no entra?